Tu padre tiene una hermosa sorpresa para ti. ¿Qué es? Si te dijera, ya no sería sorpresa, ¿verdad? Si me lo dices, me hará el sorprendido. Eres verdaderamente un pillo. Por favor, Tío Oscar. No, 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 no. Esto es para ti, tu papi. Sí, como algo entre padre e hijo. Bien, ahora me voy por él. ¡Ide contigo! ¡No! No, solo quédate en la roca. No querrás terminar en otro lío como sucedió con las hienas. ¿Supiste eso? Simba, todo el mundo lo sabe. ¿De veras? Ah, sí. Suerte que papi llegó para salvarte, ¿eh? Ah, oh, y aquí entre nos. ¿Te conviene ensayar ese pequeño rugido tuyo? Oh, está bien. Oye, Tío Oscar, ¿me va a gustar la sorpresa? Simba es para morirse. Cállate. No puedo evitarlo. Tengo hambre. Déjame comerme un muslito. No te muevas. ¿No me puedo comer aunque sea uno enfermito? No. Esperamos la señal de Scar. Ahí está. Andando. Un rugidito. Un rugidito. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!